En este video vas a aprender el verdadero motivo por el que tienes que tomar agua de limón todos los días. Van a haber personas que digan que el agua de limón no sirve para nada porque es solamente un alimento. Pero tú y yo sabemos perfectamente bien que los medicamentos, ¿de dónde vienen? De las plantas. Y luego lo que hizo la farmacéutica fue simplemente sintetizar un químico particular para hacer un medicamento. Ahora, cuando lo tomas de manera adecuada y de manera recurrente, algún alimento también puede tener un beneficio si no es igual o mejor que el de un medicamento. Y el que vas a conocer el día de hoy es verdaderamente increíble. Pero son tantos los beneficios de limón que queremos darte un listado de 8 de ellos y te vamos a dejar el mejor para el final. Y aparte, una advertencia de cómo no lo tienes que tomar porque podría hacerte daño. Uno de los beneficios de consumir agua de limón es que va a reducir la grasa que se acumula en el hígado. Y bueno, estos beneficios se obtienen en conjunto con una buena alimentación. Y digo eso, Adrián, porque yo conozco a muchas personas que consumen agua con limón todos los días, pero sin embargo llevan una alimentación muy desordenada, alta en hidratos de carbono simples. Entonces, aquí no se van a poder ver los efectos. Entonces, el agua de limón, para que tenga estos efectos beneficiosos en la esteatosis hepática o el hígado graso, tiene que ir en conjunto con una alimentación adecuada. Totalmente de acuerdo. Y el motivo por el que el agua de limón funciona bastante bien es porque justamente tiene un componente, tiene un químico que activa enzimas que ayudan a la limpieza del hígado. Aparte del jugo de limón, hay ciertos compuestos como la colina, por ejemplo, que ayuda. De hecho, hablamos enteramente de un video sobre el hígado graso. Te lo dejo en la descripción por si no lo viste. Pero también uno de los suplementos que puedes combinar con el agua de limón, si es que tienes hígado graso, puede ser colina en conjunto con una alimentación adecuada, como lo acaba de decir Jocelyn. El segundo beneficio de tomar agua con limón es que te ayuda a regular los niveles de colesterol. Y esto pasa porque tiene un químico que ayuda a que el cuerpo produzca más bilis. La bilis es necesaria para que el cuerpo pueda digerir las grasas. Y cuando digieres apropiadamente las grasas, no las almacenas como colesterol. Y algunas personas dicen que incluso no se almacenan como grasa corporal, pero eso es siempre del contexto de un plan con déficit calórico en el que la insulina se mantenga baja y también la inflamación baja. Y justamente eso nos trae al tercer beneficio. ¿Cuál es, Jocelyn? Sí, el tercer beneficio es la pérdida de peso. Y como dice Adrián, es cierto. La pérdida de peso, digamos que es un beneficio indirecto o un beneficio secundario que se obtiene de tomar el agua de limón. Porque lo que realmente nos ayuda es a reducir la resistencia a la insulina. Entonces sabemos que cuando hay reducción o cuando mejora la resistencia a la insulina, no se acumula grasa de manera anormal. Entonces, por ende, da como resultado la pérdida de peso. El cuarto es el antienvejecimiento. Y este aquí te voy a compartir un estudio que me pareció increíble. Este fue un estudio en animales, pero próximamente van a ser estudios en personas. Igual te lo quiero compartir. Porque de manera anecdótica mucha gente dice yo tomo agua de limón y me mantengo bastante bien, me siento joven, tengo energía, etc. Ahora, ¿qué es lo que hicieron en este estudio? Tomaron a grupos de ratones a los que les dieron limón o zumo de limón y a los que no les dieron zumo de limón durante un periodo de cinco meses. Y en esos cinco meses se dieron cuenta que el grupo que sí tomaba zumo de limón vivía hasta tres semanas más. Y de pronto dices, ok, como ser humano tres semanas no es mucho. Pero imagínate, esto solamente se le hizo como experimento en un periodo de cinco meses, no a largo plazo. Y además de eso, tres semanas en ratones es mucho más tiempo que en humanos. La data todavía no se ha podido replicar en humanos porque no se ha hecho el estudio, pero es verdaderamente interesante y te lo quería compartir. Otro de los beneficios de tomar agua de limón es que tiene un efecto anticancerígeno. Y con esto no te decimos que tu cáncer va a desaparecer por empezar a tomar agua de limón, pero sí es muy beneficioso en conjunto con el tratamiento para el cáncer. Y se ha visto muchos beneficios en varios tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de lengua y cáncer de colon. Algo que probablemente sabías de limón es que tiene bastante vitamina C. Pero lo que no sabías es que cuando tomas limón o le pones zumo de limón que haya sido extraído con anticipación, se pierde muchísimo. Este es el típico que venden en los supermercados. Siempre va a ser mucho mejor tomar un limón, cortarlo por la mitad, exprimirlo y comértelo fresco. Y aparte de eso, quiero contarte que cuando el limón está en una temperatura alta, también pierde muchos de sus beneficios y también pierde el contenido de vitamina C. Los cálculos renales son una complicación bastante común cuando nosotros vemos a nuestros pacientes. Y el agua de limón tiene bastantes beneficios. Y te voy a explicar por qué. El citrato del jugo de limón se une al oxalato de calcio, que es generalmente la sustancia con la que se componen estos cálculos renales. Y al unirse, no permite que se formen estos cálculos. Entonces las personas que tienen tendencia a formar cálculos renales deben de empezar a consumir el agua de limón con mucha más frecuencia. Antes de ir al beneficio más importante de todos y a la advertencia, ¿tienes algún caso de algún paciente que hayas incluido agua de limón y hayas podido palpar en la práctica? Porque esto se puede ver en estudios, ¿verdad? Y es lo que se puede aprender en literatura. Pero en la práctica has podido incluir esto con algún paciente y ver resultados con respecto al colesterol o los cálculos renales o incluso el hígado brazo. Como la mayoría de nuestros pacientes vienen porque quieren perder peso o porque tienen alguna patología, por ejemplo, como niveles lipídicos altos, siempre, al menos yo, siempre recomiendo que tomen agua de limón en la mañana acompañado con vinagre de manzana. Y siempre les ha dado muy buenos resultados, ya sea porque ayuda a reducir la resistencia a la insulina y por ende pierden peso y también porque bajan sus niveles de grasas. Entonces definitivamente los beneficios son palpables en los pacientes. Esa debida a la que se referencia nosotros la hemos dado a la receta en el canal porque es una proporción específica de limón y de vinagre de manzana. Pero si tú también quieres saberla, deja un comentario en este video, solamente la tienes que pedir y te enviamos la receta de manera gratuita. Y finalmente el principal beneficio es que tiene una cantidad enorme de fitonutrientes. Los fitonutrientes son nutrientes o químicos que provienen de las plantas y que proveen un beneficio medicinal, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Tiene beneficios con respecto a la circulación, si tienes hemorroides, si tienes venas varicosas, si tienes piel envejecida de manera prematura. Imagínate todo lo que puede ayudar este conjunto de fitonutrientes solamente incluyendo limón y la cantidad que necesitas, recuérdala, está en la receta que te mencioné que la podías pedir gratis. Pero lo que sí tengo que advertirte es que una vez que tomas esa bebida, el contenido de ácido de limón y el vinagre de manzana es sumamente alto. Y si tú no contrarrestas ese ácido, lo que vas a terminar es dañando totalmente el esmalte de tus dientes. Entonces vas a tener un beneficio magnífico por un lado, pero también vas a tener un detrimento al menos que hagas lo siguiente. Lo que tienes que hacer para que el vinagre de manzana no afecte el esmalte de tus dientes es enjuagar tu boca con una combinación de bicarbonato de sodio, exactamente media cucharadita de bicarbonato de sodio disuelto en un vaso de 6 a 8 onzas de agua. Solo tienes que enjuagarte la boca, nada más. No hay que tomárselo. Perfecto. Y con eso lo que vas a hacer es básicamente neutralizar el ácido del vinagre y del limón. Esto te sirve no solo para esa receta, sino para cada vez que comas algo ácido, te enjuagas la boca, neutralizas con el bicarbonato de sodio y listo, arreglado el problema. Y ahora sí, si quieres saber a qué se refería Jocelyn con una alimentación adecuada, puedes hacer clic aquí. Para suscribirte al canal, puedes hacer clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros en cualquier lugar del mundo donde estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.